A continuación, invitamos al señor Roberto Vidaurre Bergoncini, quien tendrá su cargo en la ponencia con el tema de comunicación estratégica. El señor Roberto Vidaurre es abogado de profesión, actualmente es asesor estratégico de asuntos de interés para Telefónica del Perú. Recibamos un fuerte palco. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy despidiendo a Pedro Teonorio, Coronel Salinas, buenos días. Generales, oficiales superiores. Como ya me presentaron, soy Roberto Vidaurre, abogado, asesor del área de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de Telefónica del Perú. Dentro del área de Relaciones Institucionales, de alguna manera me ha tocado llevar las relaciones con gremios empresariales y ahora las Fuerzas Armadas. Desde hace cinco años, más o menos, estamos promoviendo alianzas, relaciones con los institutos armados porque entendemos que es un aliado importante para el desarrollo de nuestros objetivos. Pero para ir un poquito más adelante en el tema que voy a explicar, voy a empezar preguntando a todos qué es Telefónica. Muchos de los ciudadanos en general, es una empresa que vende celulares, líneas fijas, internet, televisión por cable. Es la empresa a la que a veces nos da dolor de cabeza por algunos reclamos, algunas fallas. Lamentablemente a veces no comprendemos que la tecnología no es infalible. Son más de 30 millones de clientes contando todos estos servicios. Pero Telefónica es mucho más que eso. Y algunos de ustedes seguro lo conocen, muchos no. Telefónica es una empresa que se ha posicionado líder en un sector de telecomunicaciones. va de la mano con otras empresas en el sector de telecomunicaciones. Y es más que eso. Nosotros podemos entender de que muchos de nosotros vivimos, muchos de ustedes o muchos de los ciudadanos, vivimos con las telecomunicaciones desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. En todo lado. Desde que prendemos el televisor al amanecer para ver las noticias, está viniendo la televisión por cable, podemos escoger lo que querramos. Inmediatamente estamos capturando el celular, viendo qué pasó en el Facebook, alguna llamada, salimos de la casa y tenemos el celular a la mano, las noticias, el internet, los correos. Pero Telefónica puede ofrecer más que eso. Porque ustedes si van, por ejemplo, a un grifo, a una tienda, pasan su tarjeta de crédito, la comunicación que hay desde el POS hasta la central para que puedan pagar, también va por telecomunicaciones. Telefónica también cubre ese sector. Tiene planes de innovación impresionantes que a veces por dirección política no se pueden implementar o no quieren implementar. Hemos desarrollado o hemos identificado, por ejemplo, 1.200 puntos críticos en toda la ciudad de Lima y Callao que requieren una semaforización inteligente para fluir el tráfico. Semáforos realmente inteligentes. No hay uno en Lima que sea ese semáforo inteligente. Hay ola verde, temporizadores, pero realmente semáforos inteligentes que estén monitoreados de una central con Wi-Fi, cámaras especializadas midiendo flujos, moviendo los tiempos. No hay. Tenemos esa solución, lamentablemente la decisión política aún no lo decide. Ahorraría muchísimas horas hombre, efectivos policiales, en fin, muchos de los servicios que ofrecemos son mucho más que lo que aparece acá en la pantalla ahorita. Es más o menos todo lo que ha ido evolucionando desde que Telefónica hace más de 20 años se hizo de la concesión de CPT y Entel. Han habido muchísimos cambios, la innovación ha ido de la mano con todo ello. Por acá puse un cursor, acá está. Algo, ojalá que pueda salir. A ver si lo recuerdan. Bueno, a ver si se conecta o no. No, lamentablemente. Bueno, acá había puesto, ¿se acuerdan ustedes cuando nos conectamos por Internet a través del teléfono? Que hacía un sonido medio extraño ahí, mientras que según nos se conectaba vía la línea telefónica y a ver si alguien nos llamaba por ahí, de casualidad se cortaba el Internet y ese era un tema medio complicado. Pero bueno, todo eso evolucionando, ahora nos resulta imposible salir de la casa sin el celular. Y por ahí que se te acabaron los datos, por el plan que tienes, nos sentimos desnudos prácticamente. Pero bueno, es esto más o menos la historia que ha tenido Telefónica a lo largo del tiempo. Han habido hitos importantes. Uno de los grandes hitos últimamente ha sido la banda ancha en Iquitos. Muchos de ustedes seguro han prestado servicios en la zona oriental, nororiental del país y bajar un correo pues era imposible. Ahora con la banda ancha creo que los amigos de Iquitos navegan más rápido que acá en Lima. Acá en Lima tenemos algunos problemas. No por deficiencia en los equipos que tenemos, sino lamentablemente por falta de antenas. Ha habido un tema muy crítico en el que a cada rato salen con el mismo cuento de que las antenas producen cáncer. Lamentablemente más radiación produce tu teléfono si no está cerca a una antena. Eso estamos tratando de dar solución. Ya hay una campaña, ya hay una comprensión mejor del tema como para que podamos entender de que sin antenas no hay comunicación. Y el hecho de que se acabe la batería rápido de tu teléfono es justamente porque no tenemos una antena cerca. Al teléfono le cuesta comunicarse a una antena, a un nodo cerca para poder bajar la información, conectarse. Eso de que se te acaba la batería en un ratito no es culpa del teléfono. Es culpa de la falta de antenas. Pero bueno, ¿cuáles son las prioridades de Telefónica con relación al ámbito ciudadano, al ámbito general en el cual se desenvuelve? Son cinco prioridades que más o menos se han identificado. Han ido variando en el tiempo. No es una empresa que se queda en un solo nicho. Hay que estar investigando qué cosas es lo que se necesita para ser líder en el mercado. Estamos apuntando a ser una telco digital, una empresa de telecomunicaciones digital que sea totalmente automatizada, totalmente innovadora. Ir de la mano al desarrollo del país. Es importantísimo que nosotros podamos ofrecer todos los servicios necesarios, llegar a toda la población necesaria para que el país tenga el desarrollo necesario. Se sabe que hace unos años, bueno, la brecha en infraestructura era muy, muy, muy grande. Aún la sigue siendo muy grande comparativamente con otras regiones del país. Perdón, con otras regiones de Sudamérica. en donde el hecho de poner una antena celular, comunicación a un pueblo alejado, genera desarrollo, aumenta el PBI. Otro de los intereses de hacer es ser aliado estratégico del Estado. El Estado, en general, tanto gobierno nacional como regional, local, tiene que comprender de que una empresa de telecomunicación, no solamente telefónica, puede ser la competencia, pero nos interesa ser un aliado estratégico del Estado, de que podamos nosotros dar el servicio necesario en todos los niveles socioeconómicos, en todos los niveles del gobierno, del Estado, de todo el país. Ser líder en el mercado, que nos identifiquen como líderes en el mercado, de que todos los productos que ofrecemos sean lo mejor posible y ser innovadores. Siempre estar un paso adelante de lo que el ciudadano necesita. Todas las áreas telefónicas deben estar enfocadas en estas prioridades para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. A lo largo del tiempo podemos comprender de que Telefónica, como lo mencionó Pedro Tenorio antes, es una empresa, no se refiere a Telefónica, pero sí una empresa de servicios públicos es muy vulnerable. Y yo considero que Telefónica muchas veces es un muñeco político. ¿Por qué? Porque lo utilizan como nicho para levantar votos. Y todo este gráfico indica en los últimos 15 años todas las caídas que hemos tenido por temas políticos. Hemos tratado de construir una buena imagen, nos las ha traído abajo con un tema de tarifas, nuevamente hemos tratado de construir, vino congresistas tratando de anular la renta básica, comparándola con una empresa de luz. O sea, dicen, si la empresa de luz no te cobra renta básica ¿por qué ustedes cobran? Bueno, la empresa de luz tiene un cable que llega a un medidor y punto. Telefónica tiene que tener todos los servicios, placas, centrales, es más complejo y eso todo requiere un mantenimiento. Pero bueno, eso se ha ido superando atrás del tiempo informando adecuadamente por qué se cobra eso.